Los bomberos debieron acudir de emergencia a combatir este brutal incendio que devora una casa en un vecindario increíble. Por suerte los ocupantes de esta vivienda alcanzaron a abandonarla a tiempo y por lo tanto no hay gente en peligro, solo la propiedad y todo lo que hay en su interior. A pesar del ardo trabajo de los bomberos, la casa sigue envuelta por inmensas llamas hasta que de repente colapsa de manera espectacular. ¿Cómo puede verse? La casa se desploma estrepitosamente y queda reducida a una montaña de escombros encendidos. Ahora sí que este incendio resultó ser un tremendo desastre. ¡Ay, qué pesar, qué lamentable por los dueños de la casa! Imagínate tanto esfuerzo por años para ver todas sus cositas consumidas. Sí, todo su patrimonio y qué linda estaba. Ojalá que haya estado asegurada. Cruzamos los dedos. No creo.